Señores, hoy es martes, emprendiendo ideas, por eso es con nosotros Sofía López. Sofía, bienvenida, gracias por estar con vosotros como siempre y sin duda con una historia más de éxito. Así es, mi querido amigo, vamos a aprender el día de hoy uno de los valores más importantes que debe tener el emprendedor, que es que te guste lo que haces. Vas a estar metido en eso mínimo 8, 10, 12 horas al día, toda la semana, porque un emprendedor nunca para cuando es tu propio negocio. Vamos a ver lo que Lupita nos enseña, una clienta de micronegocio azteca, Credimax y Asma. Es un proyecto de vida, vamos a poder saludar. Mi nombre es Guadalupe Franco Rivera, yo tengo 69 años, señor. Yo soy cliente de Credimax y socia de Asma hace 10 años. Yo empecé con mi negocio hace 30 años en compañía de mi pareja, Tempaz Descanse. Yo me dedico a vender comida mexicana a bordo de las trajineras en Xochimilco. Yo trabajo por eventos. Todo lo que sea comida mexicana yo se lo realizo. Chiles, rellenos, mole, pollo, pollo en alguna presentación, carnes, antojitos mexicanos. No se me dificulta nada, bendito Dios. Yo recibo grupos de 8, 5, 7 personas hasta 500. Les realizamos desde bodas a bordo de las trajineras. Le traemos al juez bautizos 15 años. Esto ha venido en aumento poco a poco, porque la misma calidad me ha recomendado. He tenido la oportunidad de participar en varias ocasiones en la muestra gastronómica que se realiza en Xochimilco con motivo de la flor más bella de elegido. Te puedo presumir que algún día me lleve al primer lugar. Mis vetas a futuro son seguir trabajando, progresar y hacer más grande mi negocio. Claro, con la ayuda de ASMA, como lo han venido haciendo regularmente. El tip que yo les podría dar sería una recomendación. En la casa o en su localidad siempre habrá necesidades, siempre habrá alguien que quiera comprar algo. Véanme a mí, vendo comida y tengo clientes que vienen a buscarme desde satélite, del Estado de México, de todos los países. Además, yo doy clases de cocina mexicana para una agencia de viajes que me trae ingleses. A todas esas señoras que cocinan rico, que les gusta la cocina, hagan comida para vender. Siempre habrá alguien que se las quiera comprar. Y con la ayuda de ASMAX y CREDIMAS, ustedes crecen porque crecen. Oye, esta me encantó. ¿Qué te parece? Para toda la gente que no ha ido a Xochimilco, que no conoce Xochimilco, tú rentas tu trajinera, te vas en el paseo y duran los canales, vayas acercándose a la gente con comida, con bebida y demás. Pero aquí Lupita se fue más allá. Lupita se fue a la grande. Fíjate, ella empezó con un pequeño negocio y luego lo que hizo fue encontrar su nicho de mercado. El sector turístico, el hacer ya después banquetes. Entonces, el sector de alimentos siempre nos va a dar para un negocio. Simplemente hay que buscar exactamente el nicho y tener la calidad y el gusto en lo que hacemos. Que muchos decimos, es que ya alimentos o comida no es siempre lo mismo. Sí, ya un restaurante, una fonda. No, siempre va a haber algo diferente. Por ejemplo, ahora está de moda la cocina orgánica, la cocina dietética, los detox, que son jugos para adelgazar. Claro, claro. Es decir, siempre de lo que sabemos hacer hay una posibilidad de negocio y la comida es como un ejemplo maravilloso para las señoras que les gusta su cocina y hacer cosas creativas todo el tiempo. Pues ahí está el ejemplo de Lupita. Muchas, muchas felicidades, sobre todo por esa visión y ahora teniendo grandes grupos de otros países y demás. Bien por Lupita. Así es. Señoras, ustedes pongan su negocio también. Muchas gracias, Sofía. Nos vemos el próximo martes. Nosotros tenemos más Colaga.